Y en uno de los vivos que siempre hacemos los miércoles a las 19 horas donde nos encontramos, pregunté cuál de estas dos telas les gustaba para un pantalón. Bueno, casi unánimemente votaron esta, así que tienen el video de pantalón sencillo que se los dejo para que lo puedan disfrutar. Pero a su vez, con esta otra tela y también haciendo preguntas, bueno, hoy a pedido de ustedes vamos a hacer un... Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes... Vestido súper fácil. Pero miren, qué maravillosa tela con estos tonos, con estos diseños que tienen. ¿Cuánto hay que tener para hacer este vestido tal cual ustedes lo ven? Hasta acá tengo un metro cincuenta y luego tengo noventa más. Es decir, dos metros cuarenta. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a doblar. Este es el orillo que viene de fábrica. Este es el orillo que viene de fábrica. Y esto es lo que nos corta la persona en el negocio. Lo que vamos a hacer es ponerlo borde con borde. Generalmente se pone siempre el derecho hacia adentro. Lo voy a poner hacia afuera para que lo vean y, bueno, vean todo más lindo. Pero cualquier mancha, cualquier cosa, por supuesto, la debemos dejar hacia adentro para que no se vaya a manchar. Una vez que lo tenemos acomodado, atención, lo vamos a doblar. Aquí tenemos el doblez y aquí también tenemos doblez y aquí también tenemos doblez. Nos vamos a dedicar entonces a este sector que dijimos de doblez y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar tres centímetros por acá. La idea es la siguiente, medir de hombro a hombro más o menos lo que cada uno tiene. En este caso, en este ejemplo, es 40 centímetros. De estos 40 vamos a trabajar con la mitad, que es lo que nosotros estamos haciendo. Me están quedando 20. Y de ahí le voy a poner por lo menos 8 para mi hombro. Esa sería la medida. Entonces, desde el hombro hasta el centro y después le dejo 8 para el hombro. O 7, uno va viendo, ¿no? Hago el cortecito. Si quieren, les digo, la medida que dejé de acá a acá, he dejado 12 centímetros. Uno de estos lados, fíjense, está al doblez. Está al doblez. Lo voy a convertir en delantero. Entonces, voy a bajar aquí directamente, solamente 5. Después prueban si quieren más todavía. Es decir, que de los dos sacamos igual y de uno solo sacamos un poco. Delantero, espalda. A partir de ahora, marco los 8 centímetros que habíamos dicho para allá. Y en forma paralela a este borde, solo voy a bajar 15. Mejor, 13. Ahí. Vamos a ir abriendo despacito. Por un lado, si abrimos así. Me está quedando escote trasero, escote delantero. La abertura de la sisa. Atención, este es el medio. Si esta sisa me queda chica, que es lo mejor que puede pasar, profundizo y profundizo. Después no van a poder volver para atrás. Bien, lo vamos a abrir. Bien. Abertura para las sisas. Repito, en la mitad, profundizamos, profundizamos si hace falta. Escote trasero, escote delantero y la otra sisa. Lo pongo para que lo puedan ver. Tomamos los hombros. Atención, porque está naciendo nuestro sencillo vestido. En este caso, es en tela plana. Ha nacido, pero por supuesto nos faltan algunos detalles para poder darle una mejor terminación. Ahí tenemos las sisas, el escote y la sisa opuesta que vamos a ver. Así que recibimos nuestra tela hace un ratito nada más. Acuérdense de lavarla. No se vayan a olvidar que la fibrana achica mucho, hasta 12 centímetros por largo. Así que cuidado. Y una vez que le hacemos los agujeros, como están ahí, que ya lo hicimos anteriormente, la abertura de la cabeza y ambas sisas, llegó el momento de probárselo, porque cada uno puede tomar un camino diferente para terminarlo. En mi caso, vamos a ir viendo despacito qué es lo que voy a hacer. Voy a cerrar estos costados, ese costado y este costado. ¿Por qué? Porque con todo lo que me sobra, voy a inventar un bolsillo. Así que ya vamos a ver cómo hacerlo. Pero quiero que vean con mucho detenimiento la sisa. Como hicimos un corte recto, hay una parte que se cae, que es esta. Y queda grande. Tenemos opciones, tenemos diferentes caminos para poder hacer. Por ejemplo, podemos hacer un frunce, si así lo desean, para que se pegue un poquitito en la axila. No es mi caso. Lo voy a coser por dentro, en un futuro, para darle nacimiento a ese gran bolsillo y lo voy a coser ahí. Pero lo vamos a ver enseguidita, sin ningún apuro. ¿De qué corte estoy hablando? ¿Qué es lo que les acabo de mostrar? Estoy recordando, ya lo hicimos a este corte de 13 centímetros. Entonces me queda una parte recta y la otra cae. Eso que cae ahí, ¿eh? Cuidado. Se los hice ver de nuevo para que no quede duda, porque así es este canal. Por eso quiero que se suscriban y se sumen a este maravilloso mundo de la costura. ¿Están suscriptos? ¿No? Bueno, me imagino que sí. Por otro lado, también nos falta definir el ruedo. Estos picos que se hacen, justamente por la forma de la tela tan sencilla en la que la hemos cortado. ¿Y cómo podemos hacer para regular lo que todo mida igual, si así lo queremos? Si deseamos que esté todo igual, vamos a pedir ayuda y medir del piso para arriba, del piso para arriba, para que todo quede igual. Y si no tenemos quien nos ayude, que por supuesto puede pasar, bueno, no importa. Doblamos nuestra prenda, la volvemos a doblar y en los vértices que cuelgan, lo vamos a redondear y sacar esta punta de aquí. Por supuesto, vamos a guardar esos pedacitos, ¿eh? Porque los vamos a usar. Pero tengo un sorpresón, porque les voy a mostrar un elemento que a veces tal vez no lo conocen. Miren, esto que tenemos aquí es talco o es tiza molida. Viene así, en un sobre y lo van a necesitar para este aparato si es que lo consiguen. Sé que es muy difícil de conseguir, pero por ahí en internet alguien lo puede lograr. Estoy hablando de un marcador de ruedos para hacerlo solo. Es buenísimo. Porque, a ver, esta ranura que vemos ahí, vamos a lograr que por ahí salga un flujo de polvo y marque el ruedo a la altura que nosotros deseamos. Fíjense que ahí hay un orificio, una pipeta, perdón, que al presionarla va a salir. A ver, yo ya le puse el talco, lo que tenía recién en la mano y alzo. Miren, ahí está, vieron que yo presiono. Atención, atención que viene una segunda vez. Voy a presionar la pipeta y en cámara lenta sale un poquito de talco. Esto lo vamos a colocar en el aparato que viene así. Es un medidor de ruedo. Les repito, no es fácil de encontrar, pero me encanta que lo conozcan. Y, por supuesto, lo podemos regular a diferentes alturas hasta el ruedo que queramos. Entonces, la persona que tiene puesta la prenda va a ir girando hasta lograr el largo que quiere. Así que uno mismo se lo puede hacer. La realidad es que es difícil también. Sería lindo que alguien nos ayude en este momento. Pero bueno, por lo menos nos va ayudando un poquito. Voy a apretar la pipeta y marca. Así que es excelente, lo más derechito posible, ir girando. ¿Qué les pareció esta sorpresa? Bueno, si no la tienen, no importa, ¿eh? Volvemos a la antigüedad, como siempre, del piso para arriba. Me encanta cuando hay una caja fuerte y un suspenso para ver un trucazo. Porque si les ha quedado el escote amplio, en cualquier prenda, ¿eh? No solamente en esta, buscamos el medio del delantero, enfrentamos los derechos, cosemos a un centímetro y medio, logrando así una tabla inventada. La aplastamos y vamos a hacer el final del escote que nos guste. Pero ya de por sí se nos va a achicar. Por otro lado, le voy a poner cinta al bies. Así que vamos a cortar tiras al bies de 4 centímetros. Si quieren, no saben hacerlo, pueden buscar el video. Recuerden que para que el vivo tenga continuidad, debemos enfrentar derechos de las diagonales y desfasar un centímetro en los extremos, de modo que cosamos desde la b corta que se formó y la b corta que se formó. ¡Excelente! Una vez entonces que ya lo obtuvimos, nos vamos a nuestra máquina de coser. Enfrentamos el derecho de nuestra cinta al bies con el revés del escote. Hacemos coincidir los bordes y dejamos libre un centímetro al empezar, ¿eh? Porque vamos a ver cómo lograr un final perfecto. Aquí lo importante es hacer coincidir los lados libres del escote y de la cinta al bies y la misma tirarla un poco, tensarla cada 4 centímetros, uno. El inicio doblamos, encimamos el final de nuestra cinta al bies, por eso habíamos dejado el inicio sin coser, y lo retiramos. Si hace falta, podemos rebajar esta costura. Pero atención, porque ahora sí, vamos a, si quieren ayudarse con la plancha, si quieren hacen unos cortes, pero realmente no va a hacer falta, y realizamos un doble doblez. Esta cinta tiene que haber tenido 4, porque acá se nos consume uno más, más otro más, ya tenemos los 4 consumidos. Sí o sí hay que tapar la costura. Por supuesto, nos instalamos en un muy bonito lugar, hacer un hilván en todo el escote, y luego nos vamos a nuestra máquina de coser para realizar una costura recta al borde del precipicio. Así nos queda el escote, si lo deseamos. Atención, que llegó el momento de la cisa, es una cisa extraña. Así que, vamos a intentar que nos quede un poco chica, porque vamos a usar, de lo que se abre, de lo que tengo en la mano, por lo menos unos 5 centímetros, para darle forma y darle comodidad a nuestra axila. Desde esos 5 que hemos subido, no desde el borde, sino desde más arriba, obviamente lo vamos a ver en detalle, vamos a unirlo con una línea recta hacia ese extremo, hasta esta punta, porque estamos formando el bolsillo, ahí, esa diagonal, aunque no lo crean. Y después también vamos a coser este lateral. Pero no se desesperen, porque vamos a ver todo en forma pausada y tranquila, para que no haya ninguna duda en este sector. Es decir, que nosotros teníamos este corte, vamos a usar como cisa 5 centímetros, y desde ahí sale la raya para nuestro bolsillo. Repito, línea recta más 5 centímetros, pero pruébenlo, a ver si les queda bien, y cosemos también en lateral. Lo voy a mostrar ya avanzado. Ahí tenemos el escote, y presten atención cómo quedó la cisa. Le hice un doble, doble esa mano, que por supuesto también hay videos para costuras a mano en forma prolija, y atención que acá viene todo. Dobla esos 5 centímetros, si es que son necesarios, y por supuesto puede ser más o menos. Cuesta esa curvita, pero bueno, queda abajo de la axila, no se nota. Ese es el futuro. Pero volvemos a nuestro pasado, porque si ya lo cosimos con nuestra máquina, o a mano por supuesto, vamos a recortar este pico, para darle lugar y comodidad a un enorme bolsillo. Atención, que también lo cortamos del otro lado. Por supuesto, este borde lo vamos a terminar con un zigzag. Una vez que lo tenemos así, y por supuesto, cosido ya los laterales también, como habíamos adelantado, vamos a acomodar todo nuestro proyecto, y vamos a dar nacimiento a los bolsillos. Simplemente, obviamente estamos acomodando la tela, vamos a tomar dos picos para formar los bolsillos. Este pico lo llevo hasta el centro, el pico puesto lo llevo al centro, los encimamos, y damos una puntada simplemente a esos dos. No al vestido. A ver cómo logramos este milagro. Unos bolsillos, un vestido sin haber hecho moldería. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Genial. Nuestro fresco vestido de verano, con enormes bolsillos, y por supuesto, hechos en forma más que sencilla. Recordamos de nuevo entonces la sisa, para que no quede ninguna duda, el escote con su costura al borde del precipicio, doble, doblez, ayudados con la plancha en todo el sector sisa, y recuerden utilizar lo que haga falta del lado contrario que teníamos del corte. Miren qué lindo. Y de ahí ya sale para abajo el vestido, formando así el bolsito. A ver qué obtenemos. Si recibimos nuestra tela fibrana, la vamos a lavar, por supuesto la vamos a secar, hacer los orificios, coser los puntos claves, y vamos a, por supuesto, probarnos, ¿eh? A ver si nos quedó bien. Una vez que quedó bien, ¡arriba! Vamos, porque tenemos este maravilloso proyecto para poder probarlo. ¿Quedará bien? A ver, porque es amplio. ¡Sí! Yo creo que queda muy bien, muy lindo, cómodo, fresco, con unos bolsillos profundos, ¿no? Como estuvimos haciendo con un formato sencillo. Acá podemos ver el escote, con esa tablita que habíamos inventado también, si así lo necesitan. ¿Y quieren ver bien el bolsillo? Porque entonces lo abrimos. Es un bolsillo, por supuesto. ¿Para qué? Para evitarnos las costuras y los entalles. Aquí tenemos entonces el movimiento que tiene la Fibrana. Maravilloso proyecto hemos realizado hoy, bueno, con dos orificios, tres orificios, dos de manga, uno de escote y sin ninguna moldería. ¿Lo podemos hacer más chico? Bueno, les va a convenir hacer otro molde directamente, ¿eh? Eso es lo que va a convenir. Espero que les haya gustado, que también realicen este proyecto, este otro y les pido, por favor, que se suscriban para hacer cada vez más YouTube nos posiciona mejor y por supuesto más videos para poder disfrutar. Un abrazo enorme, mi nombre es Fabiana Marquezini y nos vemos en el próximo tutorial. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau Gracias por ver el video.